Este equipo, el equipo del Partido Nacionalista Vasco, quiere ilusionar a los y las gasteistarras con un nuevo proyecto de ciudad, el Anillo Azul. Un proyecto que a mí, personalmente, me hace especial ilusión. Queremos que Vitoria Gasteiz mire al Zadorra con orgullo, como sucede con las ciudades europeas más avanzadas. Ciudades que han recuperado parte de su vida urbana y de ocio en torno a las riberas de los ríos. Ocio, deporte, cultura, gastronomía, una gran zona para disfrutar al aire libre. Y una gran zona especialmente para nuestra juventud. Una juventud que necesita nuevos retos, una juventud que necesita nuevas ilusiones, una nueva alternativa saludable, divertida y lúdica. Queremos trabajar con la juventud, queremos ofrecerle un ocio más sano al aire libre. Actividades que les apasionen, les motiven, les diviertan. Actividades que se alejen del sedentarismo, de hábitos nocivos y que les reporten beneficios para su salud, para su bienestar físico y también emocional. Gracias. 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 Gracias.